¿Qué chungo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, El Gemelo Malo, episodio número 28. Ya vamos en el episodio número 28 y pues vamos a darle, tenemos varias cositas que hablar que han pasado en esta semana y pues aquí les vamos a contar, traemos opiniones, traemos ahí unos asuntos que han pasado algo polémicos en los últimos días, semanas, este... en redes sociales, etcétera, entonces les vamos a ir platicando... les voy a ir platicando qué es lo que ha pasado. Primero, antes que nada, pues ya regresando de vacaciones, por fin, un montón de cosas que hacer, este... hay reacciones atrasadas, muchos videos que tengo que hacer, pero ahí vamos, vamos llevando el ritmo, vamos poco a poquito por si les interesa ver las reacciones que estamos haciendo ahorita de la temporada de Voice, la más nueva, y la de House of the Dragon, temporada 2. Entonces, si les gusta ver las reacciones, pues pueden ir al canal de Kiga Twins a ver estas reacciones, este... y comentarnos ahí algo, qué les pareció el episodio, etcétera, ¿no? Pero también estoy atrasado con los videos y subir las fotos de las vacaciones, pero me quiero tomar mi tiempo para hacerlo bien y que queden, la verdad, muy chingones y que puedan ver un buen video con buena información, buenas imágenes y buenas tomas. Pero, pues, este, regresé de vacaciones y todo y la verdad, este, pues apenas como que esta semana empiezo a sentir como que ya me voy emparejando y, pues, fue, regresamos y luego, luego fue el cumpleaños de un amigo muy cercano de nosotros, este, que lo consideramos primo y, pues, hace una fiesta que normalmente las hace cada año, creo que el año pasado o hace dos años no la había hecho porque andaba de novio, pero ahora ya no está de novio y, pues, se va a ir de, este, y, pues, hizo la fiesta, ¿no? Entonces, pues, ya nos hizo la fiesta, la tradicional fiesta en el lugar donde siempre nos reunimos y, pues, la verdad, llegamos y todo, ya sabíamos que era una fiesta de llevarla larga hasta las cinco de la mañana, entonces ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Que, pues, ya para esta edad de nosotros, ya los treinta y tres años, pues, ya no tanto son fiestas así de mucho, mucho desmadre, pues, cada quien está pisteando a gusto, está cotorreando, por ahí uno que, este, se hizo, pusieron una mesita de Big Punk, pero, pues, yo al principio llegué ahí, pues, platicando con muchos amigos, amigas que tenía años, pero años sin ver, la verdad, me dio mucho gusto ver todos estos amigos que tenía bastantes años sin ver, sobre todo amigos de prepa y universidad, entonces, la verdad, me dio mucho gusto, pues, ahí estuvimos conviviendo, platicando, este, agarrando curas, la noche se me pasó de volada, para cuando menos vi, ya eran las dos de la mañana y ya nos estábamos sirviendo birria, una birria ahí, este, pues, sobre todo dos, tres de la mañana para que se te baje, para que puedas comer algo y, la verdad, cayó de perlas, ahí nos servimos nuestra, nuestra birria y, la verdad, todo muy, como se dice, todo muy chingón, ya después, ya, como éramos de los últimos a las cuatro de la mañana, pues, ya, me puse a jugar Big Punk y ganamos, gané junto con un amigo mío, ganamos, este, ah, no, pues, con mi primo, con el cumpleañero, jugué y ganamos las dos, las dos, como se dice, los dos juegos que, en los que participamos y, como si nada, ¿no? acá, trayendo los, como se dice, los recuerdos de universidad y de prepa ahí, jugando, este, beer pong y, la verdad, me la pasé muy bien, ya después de ahí, pues, nosotros teníamos las bocinas, pues, a las cinco de la mañana ya no ha quedado nadie, pues, vámonos, vámonos a subir bocinas y todo, ¿no? y, pues, ahora, este, pues, todo muy, muy, muy chingón, por ahí, lamentablemente, pues, le rompieron el corazón a este primo, entonces, pues, ahí anda algo dolidón y, pues, por ahí trae unos planes que él quiera hacer, muy respetables para que, este, pues, te pueda tomar un camino. Y de ahí, esto fue el viernes y el día sábado, el día sábado, estuve un poquito en, en, en movimiento, me quedé en, en el local, pero en la tarde ya había quedado de ir a ver una de mis mejores amigas, que de hecho salen las reacciones, este, jugar flag, tenía dos partidos, sobre todo porque el segundo partido era contra, contra su exnovio, que su exnovio no fue porque tiene, tenía un, una boda, ¿no? en Rosarito, pero dije, ah, pues, vamos a verla, a, a pasar un día tranquilo y, pues, ya llegué y, pues, llegué a, de contra, casi cuando iba empezando el partido y, no, pues, va, va bien, va reñido en eso que empieza el partido y mocos que les empiezan a notar y no le salía nada al equipo de mi amiga y les empiezan a notar intercepciones, pases de que, pues, tocan ella y le cae al, 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 al otro equipo. No, hombre, mi amiga tenía una cara y, pues, nos llevamos pesado y nos llevamos bastante bien. Pues, me dice, ya ves, estás alterando mi vibra y así, ya vi que le había cambiado la cara y, buta, ¿no? Dije, uy, está, ¿cómo se dice? Hasta que se la llevé la chingada y dije, no, mejor de lejitos y, pues, llegaron más amigos del, del otro equipo que en el segundo juego iban a tener y yo dije, no, pues, me pongo del otro lado de los del otro equipo contra los que iban, ¿no? Porque conocía a varios, entonces, pues, ya me puse ahí el primer tiempo y ya, este, pero sí, bien enojada, ya en el segundo tiempo como que ya me acerqué, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues, ya bien, ya, ya se me quitó el enojo y sí me dijo como que no, es que estaba bien frustrada, no salía nada, me cacharon pases que no me tenían que cachar, no pude interceptar, que esto, que lo otro, no me salió nada y dijo que así que sí sintió una frustración y que hubo un momento que casi se ponía a llorar porque se le veía porque viene de una semana anterior donde quedó MVP y campeón en una liga, entonces, entiendo la frustración de que cuando andas en tu pica, en tu tope, de repente, ¡pum!, te llega juguetazo de agua fría, no juegas bien y yo, pues, tranquilamente le dije, no, pues, no te preocupes, eso le pasa a cualquiera, todos tenemos días que, ¿cómo se dice?, que no, que, que no jugamos bien por más preparados que estemos, de repente, pues, hay algo, hay algo que no cuadró, que no embonó y, pues, no salió el día como quisiéramos que hubiera salido, ¿verdad?, entonces le digo, no te preocupes, acuérdate que a veces uno se va, porque ella me platicaba, decía, no, si yo ayer no fui a la fiesta de, de tu primo porque tenía mucho trabajo y no me quería desvelar, etcétera, para los dos juegos de hoy, que no sé qué, dice, si hubiera ido y me hubiera desvelado, hubiera jugado mejor, y dices, pues, sí, a veces pasa, sí, a mí me ha tocado jugar juegos que de repente andas bien concentrado, te bañas antes, haces tu cava, la dejas todo bien ordenadito, llegas con tiempo, estás bien preparado, no te, hiciste del baño, fuiste al baño al momento exacto que tenías que ir y entras al juego y es cuando más preparado te sientes con pinche hueón malísimo, malísimo, y a veces uno llega bien, llega tarde, llega que, ay, que me faltó esto, llega estresado del trabajo, es que no dormí, es que esto me duele esto, el otro, o, o, o cualquier, cualquier cosa o es que me ando orinando, tengo que ir rapidito y ya va a empezar el, el juego y así, estos juegos los juegas bien, entonces, le digo, tú, tranquila, ya como que pues se tranquilizó, estaba tranquilita ahí, ya, en el segundo juego pues ya atrapó varios pases, creo que por ahí hizo una intercepción también, entonces, pues ya, liberó el estrés, y, 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 pues nada, ya por lo menos estaban en las mejores condiciones y ya el domingo, pues el domingo me tocó, como se dice, descansar a mí, mi hermano fue a abrir el lazo cursal de, de Giga Fuentes y pues ya lamentablemente a nuestro empleado se enfermó de última hora ese día, eh, fue, o sea, una hora antes avisó y pues ni modo, mi hermano le tocó cuidar el, 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 estar en el local todo el día y pues ya aproveché para aventarme, este, un poquito de, de cosas, de cosas que tenía que terminar, de reacciones dependientes de aquí de la computadora, luego me iba a poner a, a limpiar y a, y como yo, mi, mi papá antes con el pica, pues lo pude agarrar para ir a llevar algunas cosas que quedaban ahí en, en el local del evento en el que cerramos, que por cierto, nos llegó una muy buena noticia, entonces, pues ahorita también se los voy a decir, aproveché para ir por cosas y llevarlas al local de la 20 de noviembre ya para sacar cosas, porque justamente la semana pasada, o creo que fue, sí, la semana pasada, este, se contactó conmigo, el encargado de la plaza y me dice, oye, ¿sabes qué, Rafa? Como ya nos comentaste con anticipación, esto mucho antes de salir de, ¿cómo se dice? de, de, de vacaciones, es, casi, casi empezando junio, me dice, como ya cancelaste, este, porque vento lo cerramos a finales de mayo, entonces yo a principios de junio ya tenía cancelado el internet, lo del agua, lo de la luz, o por lo menos ya me estaba moviendo, ¿no? Entonces, como yo ya le había notificado, oye, ¿sabes qué? Es que vamos a cerrarlo a finales de mayo, ya no abrimos junio ni julio, pues, porque, pues, estamos perdiendo y no queremos seguir pagando, pues, empleado y todo eso, pues, hagamos el este, o para ver si había una, ¿cómo se dice? Una, este, si, si había oportunidad de que se pague un mes con el, con el depósito, así, ver la manera de, de reducir los, los gastos posibles, ¿no? Entonces, recientemente la semana pasada me habla el encargado y me dice, ¿sabes qué? Como ya tienes todos los servicios, nada más mándame, este, evidencia, mándame un scan de los servicios que ya tienes el voucher de, o el último pago y así, que ya están cerrados, que ya quitaste tu nombre de la facturación, para adelantarnos en ese sentido y que nos entregues el local el día de, el mes de julio, pues, el julio, en julio que ya esté local libre y que nosotros poder meter al siguiente arrendatario, ¿no? La siguiente persona que vaya a arrendar y yo, ah, excelente, perfecto, porque la verdad es algo que nos conviene, no pagar el mes de, de julio, porque, pues, ya de los servicios no se va a pagar nada, ya está todo cancelado, pero nada más lo único que iba a quedar pendiente iba a ser un mes de renta, ¿no? Y ahora este adelanto nos va a servir, entonces, afortunadamente, salió bien el plan, en el que, pues, se tomó la decisión de cerrar mucho antes, dos meses antes, ¿por qué? Porque así adelantamos todo el cierre de servicios para evitar pagarlos y nos estamos ahorrando un mes de renta de contrato, entonces se va a firmar un contrato de, pues, este, terminación pronta, entonces, por ahí en estos días voy a ir a firmarlo y, pues, y, pues, sobre todo que tenemos que dejar todo libre del, del local, obviamente en las mejores condiciones posibles, pero, pues, ahí tuvimos que quitar que los cables de internet, los tubos de luz, este, pues, ya todo lo del equipo ya les había contado, pues, ya se ubicó, reubicó en las otras sucursales, pero que las tapitas de luz, que los switches, algunas cosas del baño, entonces, por ahí también ya mi papá y un tío se encargaron de, como que ya las cositas de, de, de desatornillar y sobre todo porque mi tío tiene herramienta, entonces ya se encargaron de, de quitar muchas de las cosas, este, y yo ya nada más había dejado listo como que tres, cuatro, cinco cajas para empezar a acomodar y empezar a, a llevarlas a guardar a donde deben de ir, entonces, hoy es martes, entonces yo creo que como por ahí del jueves ya vamos a, a tener todo listo para entregar el local el sábado porque, pues, ya se acerca prácticamente julio, ¿no? Ya estamos aquí, les gusta unos cinco, seis días de que sea julio, entonces, ya para tener todo en, en orden en su lugar y poder, ¿cómo se dice? Y, y, y poder finiquitar todo, todo este gasto de, de Benton y, pues, al final de cuentas, el peor de los casos, pues, tratar de perder la menor cantidad de dinero posible. ¡Gracias!